El honorable ayuntamiento que preside mi esposo Oscar Guzmán y del Sistema DIF Reciban todos los papás, nuestros amigos, una felicitación por este su día Deseando que Dios nuestro Señor les siga dando esa sabiduría Para que puedan guiar a todos sus hijos con esos valores Que a través del tiempo les han inculcado para el día de mañana ser unas personas de bien Estamos muy contentos que por primera vez, creo, se les festeja el Día del Padre aquí en Pánuco Esto es la nueva transformación Muchísimas felicidades Muchísimas felicidades de todo corazón A los padres que están aquí presentes Y a los padres que ya se nos adelantaron y desde el cielo nos guían y nos dan su bendición siempre Yo me gustaría, Pánuco, con una persona, señor Oscar Fernández, que es papá Yo, Seúl, mi padre también Hemos hecho, hemos disfrutado, estamos contentos con la labor que hoy desempeñamos a nivel México, Veracruz y municipio Es una garantía, es una garantía sin ser político Cada una de las personas que están aquí son padres Llevan un ser de los lunes y de los grandes Mi padre está allá en el cielo Y también me acuerdo de su hermano Un canijo Y Veracruz, Pánuco Hoy lo demuestra Hoy lo demuestra Hacía falta algo como esto Nosotros somos de aquí de Pánuco ¡Gracias!